¡Hola, hola niños! Nos volvemos a encontrar el día de hoy, nuevamente, por las tardes, reforzando lo que hemos aprendido. El tema, el semáforo, del área de personal social, recuerden. Pero antes de empezar, el semáforo, ¿sí? Vamos a escuchar esta linda canción para ustedes. Entonces, el semáforo, niños, ¿recuerden? Vamos en casa, bailando. ¡Vamos! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Gras! ¡Los colores! ¡Vamos! 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 ¡Vaves! ¡Verdad! ¡Verdad! Para pasar. Amarillo para flexionar. Rojo para parar, top, detenerse Muy bien Muy bien, excelente niños Entonces así es la canción del semáforo Entonces ya la música no está dando la idea de los colores Que son tres colores Pero antes de empezar, el semáforo ¿Qué es el semáforo? Los semáforos son instrumentos de señales Que se encuentran en los cruces de las avenidas Pasos, ya, de peatones Y otros lugares para controlar el tráfico vehicular Y el tránsito de peatones ¿Y para qué es importante el semáforo? El semáforo se evita muchos accidentes ¿Sí? También para que Fred detenga los peatones Y también para que puedan detenerse los vehículos ¿Quieren conocer el semáforo? Claro Aquí les voy a enseñar el semáforo, niños Aquí está nuestro amigo El semáforo Hola amigo semáforo Entonces, este amigo semáforo Como es un instrumento que nos señala ¿Ya? Que nos señala, que nos identifica Tres colores ¿Sí, niños? Ah, color rojo Recuerda, dice semáforo Recuerda Color rojo Color amarillo O también ámbar Y color verde Ajá Y cada color Tiene su significado Ahora les voy a mostrar aquí Observen Miren atentos en esta imagen Solamente observan el color verde La luz verde Nos indica Que podemos pasar Aquí está el color verde Nos indica que podemos pasar Pasar, 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 caminar De un lugar a otro ¿Sí? Ahora El color amarillo Aquí encontramos el amarillo ¿Qué nos indica? ¿Sí? Nos indica O nos alerta Acerca Del cambio De luz Ah Hay que tener Precaución Lo dice Hay que reflexionar Porque va a cambiar De luz Entonces la luz amarilla O ámbar Nos alerta Acerca del cambio De luz Muy bien Ahora El color verde El color verde Disculpen chicos El color rojo Claro Mis El color rojo El color rojo La luz roja Nos ordena Nos ordena Que debemos Detenernos Es decir Tenemos que Estar en stop Alto Deténgase No avance Ah Así nos indica El color rojo Entonces Recordemos niños Verde Nos indica Para Pasar El color amarillo O también Ámbar Nos alerta Acerca Del cambio De luz ¿Sí? Cambio De luz La luz Roja Nos ordena Que debemos Detenernos Stop Detende No avances Así Es Nuestro amigo El semáforo Y que tenemos Que respetar Los colores Niños Hay Ahora Hay dos tipos De semáforos Ahora Vamos a observar Dos tipos De semáforos Como ustedes observan Aquí El semáforo Ya Vehicular El semáforo Vehicular Así como ustedes observan Tiene por objeto Regular El tránsito ¿Sí? Se observan De vehículos En las intersecciones Digamos en las calles En las avenidas Está compuesto Esencialmente Por tres colores Tres faros ¿Observaron? Están programados Para proyectar Durante un tiempo Determinado En un haz De luz Y los colores Es Es Verde Amarillo Rojo Ahora sí El semáforo Vehicular Continuamos El segundo Semáforo Porque hay dos semáforos Ahora encontramos El semáforo Peatonal Muy bien Ahora Este semáforo Peatonal Se encuentran Instalados En combinación Con los vehículos Y tienen Por objeto Regular El paso De peatones En las Intersecciones Con alto Volumen De tráfico Claro Así como Observan ustedes El semáforo Peatonal Hay unas imágenes Pero de Una Persona ¿Sí? También está ¿Sí? También está Con dos colores Rojo Y verde Por ejemplo Aquí tenemos Esta imagen De dos Niñas Dos niños Dos niños Y una persona Mayor Observando El semáforo ¿Sí? Entonces Ellos quieren Cruzar Cruzar la pista A través Del crucero Peatonal Pero aquí hay Un semáforo El semáforo Es Peatonal Recuerden Hay semáforo Peatonal Y semáforo Vehicular En este caso El semáforo Peatonal Solamente indica Dos colores El color rojo Nos indica Deténgase Alto No pasar No cruzar No cruzar ¿Sí? El color verde Del semáforo Peatonal Significa Pase Puede pasar Puede avanzar Así Es Los colores Del semáforo Peatonal ¿Sí niños? Entonces Recuerden Que hay dos tipos De semáforo Vehicular Que observamos En las calles ¿No? En las avenidas Y también El semáforo Peatonal Que también Están instalados Cerca A los vehículos ¿Sí? Para que puedan También observar ¿Sí? Y dar Ya Eh Dar pase A los peatones Para que puedan cruzar ¿Sí? Entonces niños Recuerden siempre Los colores Del semáforo Son tres colores Rojo Alto Deténgase Color Amarillo O ámbar Para que reflexiones Que va a cambiar De luz ¿Sí? Y el color verde Para pasar Para que pueda avanzar ¿Sí? Entonces Sí niños Muy bien Así es El tema De hoy Espero que ustedes En casita Se encuentren Muy bien Y nos vemos En la siguiente Clase Yo me despido Desde aquí De mi casita Y nos encontramos En la siguiente clase Bye bye Chao Chau 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 ¡Gracias!